Amigos del YouTube, hoy les vengo a traer un nuevo video tutorial de cómo instalar el mod CopiusDock Bueno, sin más que hablar y empecemos con este tutorial Lo primero que haremos es ir al link que les dejo en la descripción Y se van a este link que es de MiniCraftEO Y lo primero que haremos es descargar el CopiusDock Estará subido a la página por Megafire y también el MyClass4G Y una vez que descarga, esperamos que cargue Mientras vamos instalando también el Forge, porque el Forge no va a funcionar ni un mod Una vez que nos haya descargado las páginas, le damos clic en Download Y esperemos que nos cargue Y acá está, dice Este equipo de archivo puede dañar su computadora Quiere descargar el CopiusDock, App, Hard, de todos modos Esto le va a salir los que tienen antivirus y los que no tienen pues no le va a salir Este es solo una advertencia del antivirus Lo detecta como un virus, pero no es un virus Miles de personas se lo han descargado y no les trae virus Yo se los aseguro, no les va a traer virus Y le damos a Conservar Y ya se nos habrá cargado Y nos vamos a la página de iFear donde nos vamos a descargar el Forge Y esperamos 5 segundos Y cuando se haya pasado esos 5 segundos Le damos a Saltar Publicidad Y nos va a cargar esto y nos va a decir lo mismo Y le damos a Conservar Y se nos estará descargando el Forge Esperemos que cargue el Forge Y cuando se nos haya cargado Pues lo arrastramos al escritorio Y ya está Muy bien Y ahora abrimos el Forge Carga Forge Y le damos donde están estos 3 puntitos Y aquí le damos en la carpeta .micres Le damos a Abrir Y le damos a en donde dice Aceptar Y le damos en Aceptar Y se nos empezará a descargar Y acá está el proceso y después Cuando se nos haya cargado Le va a decir Se nos ha instalado correctamente el Minecraft Forge Y le damos en Aceptar Y vamos a la carpeta .micres Machucando Windows Más R Y escribimos %appdata Y vamos a la carpeta .micres Vamos a Mods Y ahí arrastramos el Copius DocMod Y cerramos esto Y vamos a Minecraft Esperemos que acargue el Minecraft Y ya está Y le damos acá donde dice Forge Y aquí le damos en Editar Perfil Y le ponemos Donde dice Realce 1.6.4 Forge 9.11.1.965 Le damos a encontrar perfil Y escribimos nuestro nombre Y voy a poner Jefer Uy Uuuu Espera Y ahora sí Le damos a Conectarse Y Iniciar Sección Y una vez Y esperemos que no se nos cargue el Minecraft Cargada Cargada Rápido Cargada Cargada Este es un pack de texturas que yo tengo Y Vamos a Jugador Acá está mi mundo que yo tengo ya creado Vamos Y Ya ves Acá ya tenemos el Copius Mod El Copius Doc No me acuerdo su nombre Y acá tenemos Todo lo que Trae el Copius Mod No sé exactamente para qué sirve Y bueno Espero que les haya gustado este tutorial Si les ha gustado Dan like Suscríbanse Comenten Compartan el video Y nos vemos en el siguiente Video Y me despido Chau Hola amigos del Youtube